Su Chevrolet se ve original y anda bien Mirvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos Su Chevrolet se ve original y anda bien Cerro Largo y G Mirvic Repuestos 2901 1675 Agustín, muy buenas tardes, bienvenido Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos ¿Todo bien? ¿Y vos cómo te trata esta vuelta a los entrenamientos presenciales? Bien, de bien, con muchas ganas, volvimos con muchas ganas Bueno, con poca pelota, pero con esa ansiedad que teníamos de arrancar Y bueno, también como era el protocolo, que más o menos lo explicaba Pero bueno, hacerlo es totalmente distinto ¿Qué les ha hablado Juan Ramón Carrasco en estos dos primeros entrenamientos Que tuvieron tanto ayer como en el día de hoy en el complejo de Fénix Y también que han podido hablar entre los compañeros Producto de que hacía tantos meses que no se veían Y bueno, Juan, lo primero que dijo es que bueno, ahora es un nuevo comienzo Que hay que ponerse a punto para, bueno, cuando arranca el campeonato darle con todo Y bueno, mucho tampoco era la introducción, digamos, nuevamente a lo que eran los entrenamientos Y bueno, y después con los compañeros Con los que capaz que no nos vimos durante O no hablamos durante la cuarentena Yo creo que lo que se podía hablar Porque querías ponerte al día con alguno Y no te da mucho el tiempo Mientras entrenás Y te hacen todas las preguntas Que corresponden al protocolo Te toman la temperatura Y eso no te da mucho el tiempo de hablar Pero bueno, se charló Y se entrenó a full, que es lo más importante Agustín, vos que sos un jugador Que se destaca tanto por lo físico Sobre todo en el fútbol, tu potencia Tu velocidad, en estos meses que estuviste entrenando de manera personal Y mismo me imagino en tu casa O no sé si vivís en apartamento ¿Cómo pudiste desarrollar justamente este ejercicio físico Para volver de la mejor manera a los entrenamientos presenciales? Bueno, yo siempre dije que bueno Más allá de todo lo malo que pasó en todo el mundo Había que tratar de aprovechar este Digamos, esta cuarentena O este tiempo que tuvimos aislados Y poder sacar la ventaja Y bueno, yo en ese caso No paré de entrenar Siempre estuve en el... Más que nada por mí, ¿no? Sino porque me siento bien Y porque me gusta entrenar Pero bueno, también tratar de sacar ventaja en ese sentido Y bueno, siempre Obviamente en contacto con Balón Pero lo físico también con un profe Que bueno, entreno yo Estabaré Y bueno, en ese sentido siempre estuve en actividad Para que la gente sepa también A mí me tocó hacerle alguna nota a Agustín Para punto penal El año pasado creo que hicimos un mano a mano Agustín corre con una ventaja Hace trampa Porque tiene un técnico en la casa, ¿no? Entonces así entren a cualquiera Digo, ¿o no? Sí, sí, yo siempre dije Que esa ventaja que tengo yo Hay que aprovecharla Y bueno En este caso La aprovechó en la cuarentena Agarramos Siete, ocho pelotas Y siempre le dimos Para no perder Ese contacto de balón Que es fundamental Para el juego de Juan Y bueno, para mí también Y aparte El viejo te exige Sí, más bien El doble El doble siempre Ya lo estuve en cuarta Y bueno, y eso Quedas o no me potenció Muchísimo Ese tempito en cuarta A mi hijo ¿Quién es peor? ¿Quién exige más? ¿Carrasco o tu padre? Y son distintas exigencias Bueno, mi padre me exige Obviamente como técnico Pero más como padre Y bueno, el Juan Como técnico Y obviamente para seguir potenciándome Pero Son distintas exigencias No puedo decir quién ¿Te favoreció Agustín El paso a Fénix? Digo, por la forma De juego De Juan El posicionamiento Que tenés vos El rol que cumplís Sí, yo Más que nada También digo que Todo pasa por algo Y bueno Yo creo que Sí, me favoreció Me hice mucho más Más duro Más fuerte Y más maduro de cabeza Porque bueno Es complicado O difícil Complicado no Difícil Pasar de De un grande Bueno De nueva casa Digamos Y bueno Después por el juego Por lo que propone Juan Por lo que El corto tiempo Que tuvimos Lo que Siempre me trató De inculcar Juan Y bueno Yo creo que ¿Cuánto tuviste que trabajar El corte? Bien Obviamente De cabeza Y bueno Después disfrutar Porque es fútbol Y sea con la camiseta que sea Hoy Si bien Uno es hincha De Del cuadro en el cual estaba Y en el cual Nací Digamos Yo creo que Las voy a defender Las dos A la misma par Y así lo estoy haciendo Y bueno Después disfrutar Que es un juego Y bueno Hay que saber jugarlo también Agustín ¿Dónde estuvo Lo complicado Para vos De salir De un equipo Como Peñarol De que vos Has dicho Que sos hincha A pasar En este caso A Fénix Y en mi cabeza En mi cabeza Porque Yo siempre Pensé O lo que tenía En mi mente Era Bueno Obviamente Jugar en Peñarol Y de ahí Poder pegar el salto Pero bueno Son Tiempo al tiempo Capaz que me apuré Capaz que estaba ya En otra sintonía Y Y no era así Y bueno Ahora me tocó Volver Y Y ojalá que En esta vuelta Después me toque saltar Pero bueno Hay que esperar Tampoco hay que Hay que ser apresurado Y bueno Esa ansiedad Que 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 estoy manejando Hoy en día Capaz que Antes no la podía manejar Y bueno Ahora me siento mucho más Más maduro En ese sentido Agustín ¿Quién fue que Finalmente tomó La determinación De que Este año No juegues en Peñarol? ¿Diego Forlán Y su cuerpo técnico? ¿O la dirigencia Del conjunto Abre y negro? Si te digo Te miento Fue algo Fue algo raro Que Que bueno Tampoco me dio Para Para que me explicaran Y bueno Traté De Pasar páginas Lo antes posible Porque bueno Obviamente que Que dolió Pero bueno Hoy en día Estoy en Phoenix Y bueno Yo creo que Como hablamos hoy Me sirvió muchísimo Y Y me va a seguir sirviendo Pero No Si te digo Te miento No sé cuál Ni Ni tampoco sé Qué pasó entre medio Pero bueno El perjudicado Digamos Pague los platos Roto yo Digamos A ver No te voy a poner Entre la espada y la pared Y mucho menos comprometerte Porque Más allá de ser un gran profesional Sos una Muy buena persona Y me consta eso Pero Sentís que No se portaron del todo bien De Peñarol Ya sean los dirigentes O en este caso El nuevo entrenador En este caso Es Diego Forlán De No permitirte seguir Producto de que Muchos hinchas Auri Negro Reclamaban Lógicamente Por lo menos Tenerte en el plantel No No sé No sé Porque No sé bien Lo que pasó Tampoco Me puse Digamos A investigar Porque Yo creo que Esto del fútbol Es muy corto Son Pocos años Y hay que tratar De disfrutarlo De jugar Y obviamente Hacer la diferencia Económica Que es lo que uno Siempre sueña ¿No? Pero No Yo en Peñarol Me sentí muy cómodo Yo le decía al Lolo Que Que también lo sentí Como Como mi hogar Y Y no No me fui No me fui mal con nadie Al revés Yo El día de mañana Y la gente Te hace querer Volver Y Querer defender Seguir defendiendo La camilleta Pero no No me fui mal Y bueno Con Diego No lo conozco Sí obviamente Como jugador Pero No tuve La oportunidad De conocerlo Así que no puedo decir Que Que fue De mal Digamos ¿No? Vos hablabas Cuando estabas En Peñarol Que tal vez Lo que te estaba faltando Era gol ¿Crees que te pudo Jugar en contra Esto para no continuar En el equipo Aurinegro? Y tal vez Esa ansiedad Que vos también Comentabas En los años Que estuviste En el conjunto Aurinegro Que tenías A la hora De definir Una jugada Por ejemplo Y sí Yo creo que sí Por el simple hecho De que En todos los demás números Viste que hoy Hoy en día Se maneja mucho Con números El fútbol Y con estadísticas Yo creo que era Lo que Digamos En números Estaba por debajo O muy por debajo De lo que generaba Así que sí Yo creo que eso Fue lo que La contra Que tenía Pero bueno Cuando volví a Feni Jugamos cinco partidos Y gracias a Dios Y con la confianza Que me dio el cuerpo técnico Y bueno Obviamente que mi compañero Creo que había ido Dos goles Y dos asistencias Venía muy bien Y bueno Capaz que por eso Me frenó el campeonato Pero yo creo que Que va por ahí la cosa No estamos tan errados Digamos Y más allá De que hoy estás Cien por ciento Mentalizado en Fénix Como debe ser Producto A que te debes Al equipo de Capurro Que nuevamente Te volvió A abrir las puertas Para que te puedas Desempeñar en tu carrera Hoy o mañana Te gustaría Tener una revancha En el conjunto Abre y negro Sí, sí Yo siempre lo dije No sé cuándo Pero sí Obviamente Sé que Que voy a volver Porque Bueno La gente O si Dios quiere Voy a volver Y quiero volver Pero Más que nada Por esa Por ese debe Que me quedó Y bueno Porque también Quiero volver De otra manera Más grande Más maduro Y bueno Puedo darle Otras alegrías A la institución Y bueno Dios quiera Que se pueda cumplir También Vos sentiste De alguna manera Que capaz Que se te presionó Demasiado Por así decirlo Se hizo demasiado Énfasis En la definición En los goles Cuando vos Jugabas de volante Externo Que capaz Que al ser volante Siempre es lindo Convertir goles Pero no es El principal La principal función Sino que muchas veces Está en la creación del juego En el colaborar Con los laterales En la marca En el tener El desdoble Y darle salida Al club Se centró demasiado En tu definición Y que quizás Se hizo demasiada presión Ahí No No Al revés Yo creo que la presión No hay que echarle la culpa A nadie Yo la presión Me la puse solo Y no era así Y bueno También Fue en mi cabeza La que Quería Y estaba empecinado En poder hacer goles Más que nada Por todo lo que Las situaciones Que tenía Las situaciones Que generaba O que generábamos Y me quedaban ahí Y siempre faltaba algo Pero No Fue una presión Que me puse yo mismo Porque debe ser más completo Porque obviamente Está primero la autocrítica Y uno sabe De que Yo creo que para Pegar el salto Es que Te tenés que ir Lo más completo posible Y bueno Esa Esos detalles Que quería minimizar Tan rápido Capaz que Se me hizo más lento Así que bueno Yo creo que Nadie me puso presión Nadie me puso Un revolver en el pecho Diciendo hace goles Así que Esa presión Me la puse yo solo La asumo Y bueno Y hoy en día Estoy tratando de cambiar Vengo Bueno con mi padre Mejorando obviamente En ese sentido Trabajando Sino que es todo Técnica de balón Y obviamente definición Pero bueno Con tranquilidad Obviamente Tuvieron esa charla De padre e hijo Más allá de técnico Jugador Como hemos comentado De que Tu padre Estuvo muy emparentado Con el gol Un delantero De muchísima definición Habló en algún momento Contigo Para decirte Pa Vos sabés Agustín Que capaz que acá No sé Acomoda el cuerpo diferente O trata de serenarte O Fijate a ver Que opción es mejor Para la definición Si Un millón y medio de veces Pero no era En ese Vos Agustín Te faltó esto No era Llegaba re caliente Y decía Vos Pa ¿Qué me faltó acá? No no Ya no sé qué hacer Le decía Y me decía Tranquilizarte Primero tranquilizarte No es No es tu principal objetivo Y bueno Así lo fui tomando De a poco Entraban de vez en cuando Esporádicamente Pero bueno Eh Si no fuera Por Por una cabeza De un golero Que le pegaban En la cara O en el palo O la atajaban No sé Me iba Siempre algo faltaba Pero bueno Era Era la cabeza Que quería ya De estar festejando El gol Antes de hacerlo Así que bueno Eh Yo creo que fue Eh Eso es lo que Lo que en realidad Me faltó Agustín ¿Cuál fue el gol más importante Que convertiste con la camiseta De Peñarol? El más importante Para mí O el más importante Digamos En el aspecto Competitivo Sí, no En lo personal En realidad Pero también Lógicamente Si además Contribuyó para que el equipo Gane un partido importante Bienvenido sea Y yo creo que Capaz que Como era un amistoso No tiene tanto Tanta importancia Digamos Competitiva Pero era Era un clásico Así que Yo me voy a quedar con ese Y si no El gol Contra Deportivo Cali Que nos clasificó A octavo De su americano ¿Y cuál es el ¿Cuál es el partido Que más recordás Con la camiseta de Peñarol? Que por más que no hayas Convertido capaz En ese caso Tuviste un buen desempeño Y haya sido un partido Fundamental Para ganar Para clasificar en Copa O mismo También para obtener Un campeonato uruguayo Por ejemplo Yo creo que El contra Flamengo En Maracaná Fue un partido Inolvidable Por bueno Como lo que significa El Maracaná Para los uruguayos El duelo Entre grandes Clubes de América Y por Por cómo jugó El equipo ¿No? Pero si no También está El de Atletio Chumán Acá en el campeón De siglo Cuando bajó La bandera Gigante También Fue Algo inolvidable Ahora Dentro de los goles Tuviste un gol de taco ¿No? Tremenda definición Sí A los dos minutos Aparte Nunca suena Digamos nada Además Cuando Cuando miras la imagen La verdad No sabía claro Cómo pudiese llegar A venir la definición Y tuviste un recurso Que sacaste un taco Bastante sorprendente Es que Si no lo sacaba Yo creo que Me venía En ese tiempo O en la semana Se venía Una linda buteadita Para el Agus Porque Yo me pasé En la carrera Y el viernes Antes O el sábado No me acuerdo Cuando fue Me venía pasando La carrera En la jugada Claro Y me decía Leo No te pases En la carrera Da tiempo Y cuando me saco Y cuando me saco El jugador Se abrieron Los compañeros Cuando veo la pelota Mañana pasaba En la carrera Y tomé ese recurso Porque Venía No venía A Belinda Para el Agus Bueno Más allá De que haya sido Amistoso Como decías El gol En un clásico Y contra el tradicional Rival Siempre es importante Y lo recordás De una manera Absolutamente Diferente Sí Obviamente Y bueno Con cualquiera Que hayan jugado En el cuadro grande Como bueno Mi viejo La otra vuelta Estuve hablando Con Gustavo Badel O todos Los que pasaron Por un club grande Siempre dicen Que hacer un gol clásico Es hacer un gol clásico Y no se olvida más Y quedás Digamos En ese En ese Gran libro de historia Que por más que sea amistoso Bueno obviamente Que Que es un gol Capaz que no fue Lo más lindo Porque salió todo Antiestético Pero bueno Al fin y al cabo Entró Y bueno Yo creo que va a ser Inolvidable ese día también ¿Qué te transmitió El hincha de Peñarolo? ¿Qué te sigue transmitiendo Una vez que Te los encontrás Por ejemplo En la calle En el supermercado Donde sea que vayas De tu paso Por el conjunto Auri Negro? Yo siempre dije Que Te contagia Esa pasión Esa enfermedad Por el club Que bueno Yo por eso digo Que la gente Es la que Siempre me ponga En la cabeza Que el día de mañana Si Dios quiere Pueda volver Porque son ellos En realidad Los que Te contagian Esa pasión De Peñarol Eso yo creo Que es ¿Qué opinás De la salida De Nacho Lórez Que también Muchos hinchas Del conjunto Auri Negro No estaban De acuerdo Que se fuera De la institución Querían que Continuara En este año 2020 Producto de que Hizo goles Muy importantes En su momento Para pelear Un título En el caso Del 2018 Peñarol Ganó la tabla anual Gracias al gol Que convirtió Lórez En el Francini El año pasado También Gracias a un gol De Ignacio Lórez Ante Cerro Largo En el campeón Del siglo Peñarol Pudo llegar A esa final Del torneo Clausura Que luego Terminó perdiendo Ante Nacional No Y el gol Que hizo Ante Fénix En Capurro Para ganar la apertura Siempre estaban Los goles Importantes Siempre decía Que las últimas Dos fechas Iba a aparecer Las últimas Dos fechas A un gol Y a un gol Y bueno Así lo hacía Nacho Pero bueno Fue algo raro Digamos Porque Hablando hoy Como hincha Yo creo que Se merecía Por los goles Que hizo Por lo que daba Y bueno Por la clase De jugador Que es Pero bueno Es fútbol Y pasan Y van a seguir Pasando cosas así Que bueno Hay que Hay que acostumbrarse Porque Dos más dos Siempre da cinco Y en el ambiente Futbolístico Obviamente Así que No No queda otra Que No lamentarse Porque yo creo Que hizo un gran paso Y bueno Disfrutarlo De ese punto de vista Ya has manifestado Públicamente Y un montón de veces Tu sentimiento Por Peñarol Son muy hincha Muy pasional Del conjunto Aurinegro Pero Esta pregunta Te la tengo que hacer Porque sos un futbolista Profesional Y hoy te encontrás En Fénix Si hoy o mañana Nacional Viniera a buscarte ¿Irías a jugar ¿Irías a jugar o no Al conjunto tricolor? No No Con mucho respeto Pero no Yo el respeto Obviamente Por la institución Como nacional Pero mismo Por el respeto A Peñarol No hay día Por los hinchas Y por la institución Que bueno Me abrió las puertas Agustín Vos hablabas Hoy en la nota Este De que el jugador Bueno Siempre está Pendiente Como cualquier trabajador De tratar De recibir su sueldo Y de poder hacer Una diferencia económica ¿No? Y dejaste ahí Entrever un par de veces Las ganas De poder dar el salto Y que capaz Que la ansiedad Te traicionó De alguna manera Tratando de esperar Pasar el fútbol Del exterior Cuando Cuando Canovio Se acuesta a dormir ¿Con qué sueña Pensando en el fútbol Del exterior? ¿Cómo? Claro Cuando te acostás a dormir ¿Cuál es tu sueño Relacionado al fútbol Del exterior Al pase A la salida? Y yo creo que Obviamente Llegar a A jugar En lo más En lo más alto O a nivel elite Es uno de mis sueños Seguir obviamente Potenciándome Y aprendiendo Muchas cosas Que obviamente Capaz que acá No se pueden aprender O no se pueden Potenciar Y bueno Después obviamente Que poder jugar Y defender La La camiseta De Uruguay Obviamente En la mayor Es uno De mis grandes sueños Y bueno Yo creo que Con constancia Y humildad Todo va a llegar Te tocó defender A Uruguay En el sub-20 No en el mundial Obviamente Obviamente Por eso dije La mayor Pero con ese Recuerdo tan lindo Yo creo que Que es Por el motivo En el cual Uno quiere defender Siempre la camiseta De Uruguay Sea Para jugar A la bolita O para jugar Mismo en el play Que bueno Ya me ha tocado Defender A Uruguay Pero bueno Yo creo que Que siempre Está esa Esa pasión ¿No? Dentro de De lo que han sido Tu pasaje Por el fútbol Un compañero Que haya sido Referente Importante Para vos El Lolo Yo siempre Siempre lo voy a decir El Lolo Desde que entró Fénix O sea Desde que me subieron A Fénix Hasta mi pasaje En Peñarol Yo creo que Que siempre lo voy a decir El Lolo Agustín ¿Qué recuerdos Te quedan De aquel título Sudamericano De Uruguay Después de De muchos años Sub-20 En Ecuador? Y fue algo Histórico Porque cortamos Una racha De 36 años Por lo que era El grupo De unido De grandes personas Obviamente Jugadores Ni que hablar Yo creo que Que es algo Que me ha quedado Marcado para toda la vida Y bueno Fue una alegría enorme Capaz que hoy No lo valoramos Como se debería valorar Porque somos chicos O porque Pasó Digamos Hace 3 años atrás Pero es algo Un logro Muy importante Y Que en el día de mañana O mismo hoy Ya quedamos Marcados En la historia ¿Te quedó La espina Del mundial Producto de que Venían haciendo Una gran participación Con muy buenos jugadores Como por ejemplo Federico Valverde Rodrigo Ventancur Rodrigo Amaral Entre otros Mismo vos Y otros compañeros más Que hoy en día Están jugando En la selección mayor De que estuvieron A nada De ganar la Venezuela Y ser finalistas De ese mundial Sí Me quedó La espina Porque Bueno Yo creo que Por un minuto No sé Ya estaban los descuentos Cuando partió el tiro libre Ya estábamos En esa final Y bueno Ya Con la clase de jugadores Que teníamos Con Con lo claro Que teníamos Digamos Cada posición Cada uno Y bueno Yo creo que Que hubiese sido lindo Compartir Esa final Contra Inglaterra Porque Y yo no No por 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 el egocéntrico O por decir algo Yo creo que Estábamos Ahí Entre los dos primeros Pero bueno Sé fútbol Como dije Y no Y no va la lógica ¿Qué te genera Ver a compañeros Como por ejemplo Federico Valverde Y Rodrigo Ventancur Jugar en el Más alto nivel Mundial Uno En el Real Madrid Otro en la Juventus Y también Jugar A muy buen nivel En la selección uruguaya Y bueno Una alegría enorme Por Mismo como Como te dije hoy Por la clase de personas Que son Porque uno Los tuvo Compañeros Y la verdad Son Son crá de verdad Y bueno Que estén Al máximo nivel Como está Como está yendo A uno siempre Llega de alegría Y bueno Que defiendan también Ese Esa garra uruguaya Que representan En todo el mundo Es algo Muy lindo Y ojalá que sigan así Bueno Agustín Antes de cerrar ¿Para qué está Fénix? Ahora ya volvieron A los entrenamientos Ya pensando En el reinicio Por así decirlo Del torneo de apertura Cuando disputan La cuarta fecha ¿Para qué está el equipo De J.R.? Y para pelear Para obviamente Plasmar una filosofía De juego Y bueno Para que arranque El campeonato Y dejar a Fénix Lo más alto Que se pueda Y obviamente Poder entrar En Copa Internacional Y bueno Dentro de la historia Que se hizo Por pasar Por primera vez De fase En Sudamericana Yo creo que Mismo también Dejarlo lo más alto Posible Ya pensando En Progreso ¿Van a ser locales En El Capurro? Ya pensando En Progreso Aunque falta Mucho tiempo Primero pensar En ponernos bien Todo el plantel Y bueno Después Vendrá Esa competencia Que uno tanto espera En Peñalú Jugás de volante externo Con Carrasco Jugás de puntero ¿Qué diferencia Hay para vos? ¿Te sentís más cómodo Estando más cerca Del arco? ¿Te cambió mucho Lo que pide J.R.? No Es lo más Es parecido Obviamente Con otra Otra Intención De juego Pero también mismo Supo jugar ahí De volante De la línea de tres Del medio Así que También Eso también Yo creo que Me va a potenciar El poder estar En la línea de tres Pero yo creo que Creo que jugué Más partidos Digamos En el medio campo Que de puntero Agustín ¿Qué te pide Juan Ramón Carrasco? Te pregunto esto Producto de que Se lo ve una persona Muy exigente Como entrenador Más allá de que No lo conozco Personalmente Como para hablar Con propiedad de él Si lo he entrevistado Un par de veces Pero ¿Qué te pide Juan Ramón Por ejemplo A la hora de entrar A la cancha? No Nada Que Que bueno Que tire Esa Intención de juego Que él siempre Destacó De De lo que él pedía Y bueno Después que Que estemos tranquilos Y Y a la hora De De jugar Lo hagamos tranquilo Y obviamente Con mucha precisión Porque si no No sale ninguna Las últimas dos Y te agradecemos Por la gentileza Y por estos minutos Agustín ¿Qué tan importante Fue Leonardo Ramos Para vos Como director técnico? Bueno Fue El que Me dio la oportunidad De poder Demostrar O O poder Eh Verme En En Peñarol Eh Yo creo que fue Un juego Distinto Muy vertical Eh Yo creo que Me adapté bastante bien Gracias a él A lo que es Todo Peñarol Y Y bueno Eh Yo creo que Que fue muy importante En En lo que va de mi carrera Mi corta carrera Y Diego López ¿Qué enseñanza te dejó Como director técnico? Y Mucho lo Lo táctico Eh Trajo Esa Ese juego táctico De De Europa Que Que le enseñaron Eh Tantos años Allá en Europa En Italia Eh Yo creo que Eso fue lo Lo que me Marcó los movimientos Obviamente Sin pelota Que Que Bueno Él y el Mickey Siempre Siempre estaban Haciéndome Incapié Y Y bueno Eso La intensidad De juego Que Que quería meter Continuamente En el En el partido Eso fue lo que También me marcó Mucho Del Memo Bueno Agustín Te agradecemos Por estos minutos Te mandamos Un gran abrazo Y esperemos estar en contacto Nuevamente contigo A la brevedad Bueno Muchísimas gracias Y bueno Un abrazo muy grande Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos